¡Papá, papá! ¿Qué quieres? Quiero que me cortes el cabello, quiero que me cortes el cabello ¿Por qué quieres que te lo corte? Ah, es que el vecino le dijo a mi mamá Ay, mamacita, tienes el chiquito bien peludo Ajá, ya viste que es cierto, todo este tiempo me has estado engañando Sos una mentirosa ¿Mentirosa, vos? Que me dijiste que ibas a venir más tarde Eso es hoy, a las 9 de la mañana